Y aguántame la risa, no te vayas tan deprisa. Y aguántame la risa, y esto ya comenzó. Recordarles que el viernes 20 de mayo vamos a tener una gran celebración en La Polar, que celebra 88 años de aniversario. Imagínate, la mejor birria de México. Cuando World TV, aguántame la risa, La Cuchara y todos los programas de WTV vamos a cubrir este maravilloso evento en vivo. Este viernes, imagínate, artistas de lujo como Mariachi, Voz de mi Tierra, Germán Lizárraga y sus estrellas de Sinaloa, Pablo Montero, Lupillo Rivera y muchos artistas más, no te lo puedes perder, este próximo 20 de mayo a partir de las 7 p.m., evento patrocinado por Tequila La Polar. Así que, aparte de tus lugares, no te lo puedes perder, ahí nos vamos a ver. Oye, qué maravilloso, imagínate, comiendo birria, viendo artistas de lujo. Además, nuestros programas los van a transmitir en vivo. ¿Qué más quieren? No, y aparte se ve que se va a poner, pero si más que bueno. Es viernes, 20, calor. ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Aparte ya mi querido Paco ya dijo que sí va. Y aguántame la risa, no te vayas tan deprisa. Y aguántame la risa, me voy a poner la camisa.